Hola, hoy os voy a volver a hablar de una página web de la que hablé hace tiempo, Wolfram Alpha, como un nuevo tipo de buscador al que se le pregunta en vez de buscar palabras concretas. Va creciendo enormemente últimamente y están añadiendo cada vez más datos. El motivo por el que hoy vuelvo a hablar de él es porque han añadido información de salud de más de 200 países. Básicamente han cogido los datos de la OMS y del CDC americano. Os voy a volver a enseñar la aplicación un poco mostrando la información tan interesante que puede mostrar y que nos puede venir bien para cualquier publicación o cualquier trabajo que necesitemos. La única pega que tiene es que hay que saber preguntarle, pero es bastante intuitivo, como veréis, y bueno, que es en inglés, pero eso cada vez debe ser menos un problema. Tiene muchos ejemplos con los que podéis practicar y es cuestión de ir probando y probando y probando. Tiene un blog donde podéis buscar ayuda en cosas concretas y tal. Como podéis ver, han cambiado el diseño completamente, ¿vale? Y se han ido a la simpleza de entrada, copiando un poco a Google. Vamos a empezar por algo facilito, como son las camas de hospitales. Me voy a ir a la Comunidad Económica Europea. Una vez que lanzamos la pregunta, él lo empieza a interpretar y siempre te pone cómo lo ha interpretado, pues en la Unión Europea, ¿vale? La formación por efecto sale un poco comprimida. Siempre tiene un botón para ampliarla. O no, depende del caso. En este caso, pues a modo de resumen tenemos la media, la más alta, la más baja. En este caso, la más baja, pues estamos nosotros. Te comenta también los valores que tiene y los que no, ¿vale? Y te pone que aquí no hay uno. Sale un mapa bastante interesante. Todo lo que está aquí se puede descargar. En el caso de las imágenes o los gráficos, pulsando encima, te pone que el texto no es copiable, pero te da la opción de generar una imagen. ¿Vale? Que descargas. Y puede salir. Ya sale con su logo, vamos, con su logo, con lo cual entiendo que es usable perfectamente. ¿Vale? Bueno, y más información que veis, pues bueno, la distribución y aquí el tema del ranking. Como veis, cuando el ranking sale, queda una zona en puntos suspensivos. Siempre tenéis la opción de darle a más o a menos para que el listado se amplíe. E incluso también podéis darle la vuelta para ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Vale? Y pues otra cosa bastante interesante es que lo puedes descargar completamente como PDF o el fichero de datos para Live Matemática, que es un programa para procesos de datos. Siempre tiene al final la fuente de información. ¿Vale? Habitualmente siempre te pone la base de datos de Wolfram Alpha porque ya van incorporando a su propia base de datos la información, pero también te da la fuente secundaria de lo que viene. ¿Vale? En este caso, pues aquí tenemos todo lo que hay incorporando. ¿Vale? En este caso hay mucho más de lo que esperaba. Pero bueno, está claro que él declara de dónde viene todo. Vamos a poner más ejemplos. Por ejemplo, en un momento determinado podemos hacer incluso comparaciones. Vamos a comparar España, camas de hospital en España, Alemania y Reino Unido. Como veis, ha reconocido UK como Reino Unido y te puede hacer una comparación. ¿Vale? Incluso con otras cosas. En este caso, pues no sale un mapa, pero sale mucha información bastante interesante y muy bien ordenada y muy útil. Podéis hacerlo con cualquier cosa, en realidad. Podemos hacer, por ejemplo, consumo de tabaco en hombres en la Unión Europea. Pues también lo identifica. Pone que el más alto es Crecia, el más bajo es Suecia. Te pone un mapa igual. La verdad es que esto da bastante liguilla para hacer cualquier tipo de trabajo. Igualmente, pues puede ponerlo específicamente de un país, cuyo la supuesta dará también más información o menos. Y, pues, podemos poner otra cosa como enfermeras. Me está dando por poner la Unión Europea, pero que se podrían poner países o lo que sea, es por poner algo, ¿vale? Como vemos aquí, enfermeras lo han tenido como enfermeras y matronas. ¿Vale? Igualmente, sale el mapa. No solamente hay que centrarse en esto, también podemos poner, por ejemplo, mujeres obesas en la Unión Europea. Como veis, en realidad, vuelve a salir de gráfico. De las tablas, más o menos, se suele parecer. ¿Vale? Voy a probar otra cosa sin haberlo probado antes. No sé cómo saldrá o qué identificará. En este caso, pues no le ha gustado. No ha tirado. ¿O se ha tirado? No. Solamente ha reconocido. Pero bueno, es cuestión de... Aquí sí lo ha pillado. Enfermeradas infecciosas en la Unión Europea. Pero no nos da ninguna cifra. Posiblemente, pues porque es demasiado genérico. Quizás si nos vamos a un país no tiene datos. O... Pero los Estados Unidos quizás, porque lo tenga del CDC, tampoco. Bueno, pues para terminar el ejemplo, bueno, un caso de error, ¿no? De todos modos, siempre tenéis aquí en la columna derecha, a los que son novatos, pues algunos ejemplos, ¿vale? Incluso tiene una galería visual de ejemplos, que puede venir muy bien. ¿Vale? O ejemplos por tema, en cuyo caso, pues como hemos venido, podemos buscar... ¿Dónde está salud? Aquí. Aquí está. Aquí está. En datos socioeconómicos. Y como veis, pues está dividido en... Aquí tenéis lo que podéis hacer. En realidad, os animo a que lo probéis. Simplemente era, pues, mostraroslo de nuevo. Y dejaros aquí, para que veáis que tenéis las preguntas habituales. Y el blog, que es donde podéis ver las novedades que hay. Y enteraros de las cosas nuevas que van saliendo. En principio, poco más. Espero que sea una herramienta de utilidad y que os venga bien la información que os puede dar para cualquier trabajo que tengáis que hacer. Nada, un saludo. Hasta luego.